Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Hola amigos y amigas de Troyes, bienvenidos una vez más a otra super carrera del circuito sin mí Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda, besé media puti Tu gato te dejó sola en la disco Clau, cuéntame un poquito sobre cómo fue tu preparación para esta segunda carrera del circuito City Cómo estuvo el recorrido, cuéntame qué tal Bueno, yo hago triatlón y entreno con Adidas Runners Entonces ellos tienen entrenamientos a los cuales yo voy Y aparte de eso tengo una planilla de triatlón durante toda la semana Entonces entreno aproximadamente entre dos a cuatro horas por día Wow, bastante intenso entonces, ¿no? Sí ¿Y qué tal la carrera el día de hoy? ¿Qué viste? ¿El grado de dificultad? ¿Qué fue lo más difícil para los corredores, piensas tú? Yo creo que la dificultad es dependiendo a cada quien Por ejemplo, en mi caso yo pude sentir que la carrera, la distancia Es una distancia que he hecho anteriormente Pero si te das cuenta aquí en Costa del Este hay bastante desnivel También la humedad se siente aún más Que, no sé Y bueno, eso lo hace un poco más difícil Más difícil Incluso para personas principiantes que van a correr o personas avanzadas Claro, es un gran reto las dos cosas, ¿no? Sí ¿Y qué piensas, Clau, cuando tú cruzas la meta? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Lo logré Sí, sí, lo logré Y bueno, el esfuerzo que cada quien hace Por venir, por inscribirse, por participar Y bueno, por prepararse Porque me imagino que aquí O lo hiciste por primera vez O llevas una preparación de hace tiempo Y quieres cada vez superarte Así es Sí, lo primero es lo logré Sí, sí, sí Y luego de que sales de aquí, Clau O cuando sales de una carrera Siendo en esta ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, depende de mi planilla A veces puedo seguir En la planilla que sea Ya sea bicicleta o correr Y si no, me voy a comer Sí, a comer Bueno, buenísimo Muchísimas gracias, Clau Gracias, gracias Eso, Felipe Felicidades por tus primeros 5K Aunque por ahí me dicen Que ya has corrido varias veces, ¿no? Cuéntame un poquito de tu experiencia Sí, corrí, ya he corrido varias veces Pero esta fue mi más rápida Y la experiencia fue muy, muy cool Espero que vengan acá a correr A Circuito City Así mismo ¿Y cómo te sentiste? ¿Asustado? ¿Feliz? Al principio estaba un poco nervioso Porque quería ser menos que siempre A la mitad me sentía ya mejor Porque ya estaba corriendo Y se iba a seguir corriendo Y bueno, terminé Terminé feliz porque había hecho Un mejor tiempo Eso, así es Qué bueno, qué bueno Felipe, ¿y qué te provoca comer ahorita? ¿Tienes hambre? Sí, quiero un raspado ahorita mismo ¿Solo un raspado? ¿No te provoca algo más fuerte? No sé Desayuno ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Arroz con pollo Cristi, cuéntame ¿Qué tal tu nuevo corredor? Tu compañero de carreras Cuéntame un poquito Feliz Después de 12 años Al fin uno de mis hijos Acompaña a estas carreras Y bueno, la verdad Que le fue súper bien Su primero 5K Yo orgullosa Corriendo al lado de él Y en la meta Me dejó botar Al final me dice Chao mamá Rácata Salió viendo Así que bueno Bueno, gracias a todos Por participar Yo me siento súper contenta Que hoy tuve un fan Ahí conmigo corriendo Y los invitamos A la próxima carrera Del Circuito City Por eso a ti te traje Vamos a hacer Par de guacos Chíname Tomé un jarra de patillo Te traje una pila Te mira los ojos Como sepan Júntame Brian Pero eso sí Con honestidad ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué pasa por tu mente Cuando cruzas la meta? Primero pienso en el tiempo ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi tiempo? ¿Y en qué ritmo? Y si no lo hice Pues me frustro Y luego me pongo a empezar Queda más carreras Por completar Así que podemos prepararnos Mejor a la demás Así mismo es Así que eso es lo que pienso Mi pilón No quiere quemar la fruta Ella trajo su bolsón Porque yo la pegué Contra la par Aquí me encuentro con Pamela Otra de las corredoras Del día de hoy A quien tengo curiosidad De saber ¿Qué piensa ella? Cada vez que cruza esa meta ¿Qué pasa por tu mente, Pame? Lo que pasa por mi mente Es decir No omites que viene la foto ¿Ves? Así es La honestidad por delante Aquí me encuentro con Gabriel Y aquí me encuentro con Gabriel Que forma parte del grupo De Runners de Brooks Que le quisiera preguntar A ver Gabriel ¿Qué piensas tú Cada vez que tú cruzas la meta? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué pasa por tu mente? Lo primero que pienso Es en mi familia Porque por ellos Es que hago el sacrificio De cada día entrenar Y ser mejor que ayer Y después de eso Solo pienso pues en En disfrutar el momento El evento La verdad que las carreras De circuito Son súper increíbles Sobre todo para venir Con la familia Con los compañeros de equipo Y con todas las personas Que están en el mundo running Mónica, cuéntame un poquito ¿Cómo fue tu preparación Para esta segunda carrera Del circuito City? ¿Qué fue lo más difícil? Cuéntame tu experiencia Pues la verdad es que He seguido entrenando muchísimo Mucho correr Hago bastante cross training Con bicicleta, natación Y pesas Sí me sentí un poquito cargada Para hoy Pero bueno A darle se le dio duro Bueno Sí tengo que mejorar muchísimo La parte de estiramiento Porque sí sentí un poquito Sogada a las piernas Pero por lo demás Todo súper bien Excelente organización Gracias Y me encuentro con Gustavo Otro de los runners del equipo Brooks Gustavo Cuéntame un poquito ¿Qué pasa por tu mente Cada vez que cruzas la meta? Bueno Acá en Panamá Que quiero un vaso de agua No Mentira No Independiente de la distancia Siempre pienso Lo logré Lo coroné Porque bueno Yo hago maratones Pero las distancias cortas También te exigen mucho Por la velocidad Y la intensidad Que tiene que poner En todos los kilómetros Así es ¿Y qué crees tú Que ha sido lo más difícil En esta carrera? Para ti Bueno En esta carrera Por supuesto La temperatura Acá en Costa del Este La humedad Realmente es muy fuerte Y uno siente Desde el kilómetro 1 La fuerza de la humedad acá Un gran reto entonces Exactamente Un gran reto Pero Coroné Así es Lo logramos 1080 Porque suena resignito Te distrae Y yo te adelanto Por la derecha Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y ahora estamos aquí Con Pía Pía cuéntame Cómo te fue en la carrera Cómo la sentiste En comparación A la anterior ¿Qué tal? Bueno Increíble la ruta Divino todo Las personas Dando lo mejor de sí Me encantó haber participado Ver un lleno total Muy emocionante Ver cómo día Tras día Las personas de Panamá Cada vez están más Por la comunidad del running Apoyan esto Apoyan al deporte Así que muy agradecida Con todos ustedes Así es Mira, y vi muchas zapatillas Auconi por ahí ¿Ah? Todo el mundo ahora Las está comprando Cuéntame ¿Cuántas viste? Bueno, la verdad que Perdí la cuenta De tantas personas Que la tenían en la ruta Pero estoy muy contenta De que ahora todos Estén creyendo en la tecnología Estén conociendo esta marca Que es líder en el mundo Así que el que no la conoce Tiene que ponérsela en sus zapatos Tiene que correr el circuito con ella Así que un saludo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime Y me encuentro con Brandon Gerente de marca de Miquelop A ver, Brandon Cuéntanos un poquito ¿Qué hace diferente Esta bebida de las demás? Bueno Para que sepan Miquelop Ultra Es una cerveza superior light Que te permite Tener una vida fit Y una vida divertida Sin tener que sacrificar Los placeres de la vida Como tomarte una rica cerveza Entonces los espero En las demás carreras Que estemos presentes Para que podamos brindar Con una Miquelop Ultra Super fría Y me encuentro con los chicos de Qubit A ver, cuéntenme un poquito Siempre hemos tenido la duda Si es compatible Con Android O con iPhone Cuéntanos qué tal Hola, buenos días Es compatible con ambos ¿Y cuáles serían los beneficios O algo que lo hace diferente de otros? Qubit te puede dar de beneficio Lo que son los kilómetros Ritmos cardíacos Te ayuda con el tema del GPS También tenemos relojes Que te pueden ayudar Para llevar un ritmo Y llevar el mapa De las cosas que tú puedes hacer Tanto en la calle O en el parque Lo que tú quieras A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vallaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Decido, me enredo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo